Soy el número 4. Libro 7 de la saga. Unidos como uno. Escrito por Piracus Lord. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 16. Solo necesito un poco más de tiempo con esto. Sam dice. Juro que puedo hacer que funcione. Es decir, que ya podría estar funcionando. No tengo manera de saberlo. Está amaneciendo. Sam camina del lado al lado al pie de nuestra cama, hablando rápido. Noto un montón de latas aplastadas sobre nuestro escritorio detrás de él. Todos sus logos muy viejos, probablemente vencidos. Supongo que la soda rancia todavía tiene un montón de cafeína. Lo observo con paciencia y una pequeña sonrisa en los labios. Mi padre trató de darme un curso intensivo de electromagnetismo, continúa Sam. Las frecuencias ultravioleta y la ionósfera. ¿Sabes lo que contiene la ionósfera? Niego con la cabeza. Está bien, yo tampoco. Es decir, no sabía hasta que mi padre me lo explicó y ahora tengo una vaga idea. La ionósfera es parte de la atmósfera. Es como un campo de fuerza natural. Las ondas de radio rebotan contra ella. Si quieres entender cómo funciona un campo de fuerza de ciencia ficción, debes empezar con eso. O al menos era ciencia ficción hasta que los extraterrestres vinieron a la tierra y cambiaron nuestra comprensión de, bueno, todo. Estás siguiéndote por las ramas, Sam, le digo. Anoche ya estaba en la cama cuando Sam entró en la habitación. Escuché a una olienta mientras se quejaba de cómo Malcom lo había hecho ir a la cama como si fuera un niño y no como alguien que estuviera tratando de salvar al mundo. Dio vueltas y vueltas junto a mí hasta que se fue al escritorio a trabajar. Y por trabajar, quiero decir, susurrándole órdenes sin sentido a varios aparatos. La ahora infame Game Boy y varios teléfonos, celulares, tablets, un e-reader. La voz tranquila de Sam me arrulló hasta dormirme. Lo siento. Entonces, algunos de los ingenieros que trabajan en el dispositivo de camuflaje trataron de entrar en detalle acerca de los campos de fuerza. ¿Sabías que los militares ya tenían un prototipo funcionando? Mantiene las cosas ocultas, pero no se puede ver a través de ellas. Te encuentras protegido pero ciego. Como sea, creo que han empezado a considerar una pérdida de tiempo explicarme todo eso cuando técnicamente abandoné el colegio. Ellos están corriendo un riesgo inmenso al subestimarte. Digo con una sonrisa sonolienta. Sam sostiene el dispositivo de camuflaje mogadoriano desinstalado de nuestra nueva nave en una mano y un viejo teléfono con tapa en la otra, alzándolos como si fuera una balanza. ¿Te estás burlando de mí? Me pregunta. No, continúa. Bueno, entonces mi padre y el equipo de científicos ya han descubierto los fundamentos de cómo funciona esta cosa. Dice Sam levantando la caja negra que permite pasar a los skimmer a través de los campos de fuerza de los buques de guerra. Se emite una frecuencia ultrasonica que, de acuerdo con los tipos de la planta baja, es posible de replicar sin ningún problema. Lo que los está frenando es que la onda de sonido es complicada. De alguna manera, esta onda envía un paquete de datos al buque de guerra. Este paquete de datos identifica al skimmer como un aliado. El problema es que está escrito en un código que no entendemos, que no podemos incluso crear aún en un lenguaje informático que ninguna de nuestras computadoras está programada para escribir. Sam, le digo interrumpiéndolo tan pronto como hace una pausa. Estoy segura de que todo esto es interesante, pero... No, 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 no lo es. Sam responde con una sonrisa tímida. Deja de un lado el dispositivo de camuflaje para poder frotar la parte posterior de su cuello. Muy bien, yendo al grano. Por favor, le digo. Bueno, todos estos tipos de abajo que están tratando de copiar el paquete de datos de esta cajita, pero esto es difícil porque A. No tienen tecnología mogadoriana con la que trabajar y B. Todavía necesitarían aprender a utilizarla si la tuvieran. Así que estaba pensando... ¿Por qué no dejamos que las máquinas hagan el trabajo por nosotros? ¿Ok? Digo, moviendo mi mano para apresurarlo. Sam sostiene el teléfono plegable. Ahm, he estado hablando con este chico aquí. ¿Hablando con él? Bueno, hablando a esto, pero no contesta. ¿No es como si esta cosa pudiera responder? Abre y cierra el teléfono como si fuera una boca. Solo he estado diciéndole que copia la señal del dispositivo de camuflaje. Y toda la cosa. Sonidos y datos. Es decir, no es necesario entender cómo funciona esto. Seis, simplemente debemos usarlo y ya. Echa un vistazo más de cerca al teléfono celular. ¿Y por qué elegiste un teléfono tan mierdoso? Le pregunto. Bueno, me es más fácil trabajar con las cosas viejas porque son menos complejas. Dice encogiéndose de hombros. Son mejores escuchando. ¿Y crees que funciona? ¿Que te escucha? No sé. Sam dice. Puedo decir que está emitiendo la frecuencia, pero no puedo decir si está copiando el paquete de datos también a menos que... a menos que lo utilices para pasar a través de un campo de fuerza. ¡Bingo! Dice él y me tira el teléfono. Lo tomo y le doy vuelta en mis manos. El plástico está caliente al tacto y solo tiene la batería aproximada para el 83%. La batería se descarga rápidamente cuando se está emitiendo la frecuencia y lo hace constantemente una vez que se le da la orden. Dice. Cuando se apaga el teléfono olvida lo que le dije. Incluso con estas limitaciones creo que podría ser una diferencia. Asiento con la cabeza recordando cómo Lawson planea coordinar un asalto en todo el mundo a los buques de guerra. Suponiendo que todo vaya bien esta mañana y que podamos robar los dispositivos de camuflaje de a bordo del buque de guerra de las cataratas del Ñágara, ¿cuántos vendrían siendo? ¿Unos cientos de dispositivos de camuflaje? Eso significa unos cientos de misiles alrededor del mundo para bombardear esos enormes barcos de guerra. ¿Cuántos golpes se necesitará para hacer caer a una de esas naves colosales? Me parece que querrían tantos tiros como fueran posible. Quizás algo más. Miro detrás de Sam. Él tiene todos sus dispositivos conectados a un par de enchufes sobrecargándolos. También un extintor cerca por si acaso. Dándose cuenta de hacia dónde estoy observando, él dice. Si esto funciona, ya les he enseñado a esta docena de cosas a hablar como dispositivo de camuflaje. Me estoy volviendo muy bueno con eso, creo. Se siente cada vez más fácil de todos modos. Aunque podría solo estar creyendo que funciona, pero no. Como si fuera un placebo de legados. Sam suspira cansado y aleja ese pensamiento de su mente. Voy a utilizar mi legado en cada aparato que pase por mis manos hasta que confirme de alguna manera... Bueno, o tal vez solo he perdido uno de mis últimos días de vida hablándole a un montón de celulares como idiota. No es la gran cosa. Me impulso sobre la cama y lo beso. De ninguna manera. Va a funcionar, Sam. Él me devuelve una sonrisa sosteniendo mi mano. Solo ten cuidado allá, ¿de acuerdo? Me dice. Dime cuándo no tengo cuidado. En el hangar, un gran espacio se ha despejado. Los humbes militares se han estacionado paralelamente a una distancia imposiblemente cercana de las paredes, dispuestos cuidadosamente uno al lado del otro para que puedan acelerar ordenadamente cuando fuera necesario en un convoy de respuesta rápida. Por la precisión de la alineación puedo decir que fue hecho por los conductores más diestros que por telequinesis. La nueva Garde, Nigel, Flor, Bertrand, Ram y Daniela están formados lado a lado en este espacio abierto. Se ven adormilados, nerviosos y excitados. Daniela asiente con la cabeza cuando me atrapa mirándola y le sonrío. Caleb y Christian resaltan más parecidos a un dúo de marines observando la lección que a sus nuevos compañeros Garde tomándola. Como de costumbre, Christian tiene la expresión dura como una piedra. Caleb, por otra parte, parece más atento que su hermano. Así que, la primera lección. Todos tienen telequinesis, ¿cierto? Nueve camina a través de la línea de nuevos reclutas, esperando por respuestas. Me estremezco cuando veo lo que tiene en su mano. Una pistola semiautomática probablemente prestada o tal vez robada a uno de los soldados en la formación. Nueve le hace girar en su dedo o índice como si fuera un vaquero del lejano oeste. Ellos asienten en respuesta. A excepción de Daniela, todos parecen intimidados por Nueve en su modo de sargento duro. Tienen razón de estarlo, ya que tan pronto ellos responden, Nueve les apunta con el arma. —¡Genial! Entonces, ¿quién quiere intentar detener una bala? —¡Pah! ¡Por favor! Voy a convertir tu trasero en piedra si me apuntas con eso —dice Daniela. Nueve sonríe y se asegura de apuntar lejos de Daniela. Si no conociera mejor a Nueve, tal vez intervendría. No es tan estúpido como para dispararle a alguno de ellos, o al menos eso creo. Nigel mira la fila de compañeros Garde. Cuando está claro que nadie va a ofrecerse voluntario, Nigel se arma de valor y da un paso hacia adelante. —Muy bien, amigo —dice. Alza una mano en señal de alto cuando Nueve lo apunta con el arma. —Quiero intentarlo. Nueve sonríe. —¡Valiente de tu parte, John Lennon! John Lennon era un pendejo —responde. —¡Ah, como sea! Nueve continúa. —Apuesto a que tenía más sentido común que tú, novato de Bilucho. Detener balas es una cosa de clase avanzada para la que definitivamente ninguno de ustedes está preparado. —Y de todos modos, si estás peleando con un mogadoriano, esos bastardos usan armas de energía. No puedes usar telequinesis con la energía. ¿Cuál es la cosa más segura y fácil e inteligente de hacer? A ver. —¡Desarmar al enemigo! Caleb contesta desde la formación. Nueve apunta hacia él con su mano libre del arma. —¡Muy bien! ¡Químelo rarito, número uno! —Él mira, Nigel. —¡Inténtalo! —¡Tira el arma de mi mano! Nigel frunceceñó como si estuviera molesto por haber sido puesto en ridículo. Entonces hace un movimiento con la mano como si agarrara y jalara el aire. Nueve tropieza hacia adelante como si jalara su brazo. Pero no pierde su agarre sobre su arma. —¡Hm! Lo haces con una cantidad de fuerza decente! —dice Nueve. —¡Pero estás tirando todo mi brazo! Concéntrate solo en el arma. Sé preciso. ¿Alguien más quiere probar? Nueve mira hacia la hilera de reclutas, observando de reojo a Ran, la pequeña niña japonesa que dirige una mirada confusa hacia él. ¿Entiende ella algo de lo que estoy diciendo? —¡Ah, no dice mucho! —responde Fler. —¡Pero creemos que sí entiende! —¡Eh! —dice Nueve apuntando el arma hacia Ran. En el momento en que lo hace, ella cierra la mano, y el cañón de la pistola se arruga como el papel. El mecanismo del gatillo pellizca el dedo de Nueve y deja caer el arma con un grito. —¡Carajo! ¡Así es que se hace! —exclamo. Nueve luce molesto, pero sé que es puro espectáculo. Está tan impresionado como yo. Mira de nuevo al grupo y asiente con la cabeza. —¡Esa es otra manera de hacerlo! —dice. Hay una pequeña conmoción en el ascensor cuando John y Marina y Adam entran. Eli y Lexa los siguen unos pasos detrás, junto a Vern y Cosa dando saltitos. Por último entra Dust, de nuevo en su forma de lobo, pareciendo mucho más saludable que la última vez que lo vi. Todo el mundo viene hacia mí a excepción de Lexa, que sigue hacia la nave para encender los motores. Es tiempo de irnos. Tomando una mirada de John, Nueve camina por la fila del hogar de Humana y les entrega armas descargadas. —¡Practiquen entre ustedes! —dice. —¡Vuelvo más tarde y espero que su nivel de rudeza se haya multiplicado como por diez! Daniela levanta una ceja mirando a Nueve y a John y a mí. —¿Qué están haciendo? ¿Nos van a dejar aquí? —John nos guía hacia la nave de Lexa y todo el grupo de humanos lorienses y mogadorianos reformados se reúnen en la base de la rampa. Incluso Caleb y Christian se unen al pelotón improvisado. —¡Vamos a atacar encubiertos en uno de los buques de guerra mogadorianos! —explica John con voz ronca. —Parece que no ha dormido nada. Solo seis. Yo y Adam abordaremos la nave. —Los demás que nos acompañan serán nuestro respaldo, estrictamente en caso de que las cosas salgan mal. Él mira a los humanos. —Ustedes deben quedarse aquí, entrenando sus poderes. No los necesitamos en esta misión. Es un riesgo innecesario. Fleur y Bertrand se ven aliviados. Daniela sacude la cabeza y clava un dedo en el pecho de John. —¡Te salvé el culo en Nueva York! —puntualiza ella, apuntando con el pulgar a los otros tres humanos. —¿Y ahora qué? ¿Estoy siendo degradada novata con todos estos perdedores? —Nos prometiste acción. Se queja Nigel también. John suspira. —Miren, nosotros hemos estado haciendo esto mucho más tiempo que ustedes. Fue estúpido de mi parte pedirles que se lanzaran a la lucha sin entrenamiento adecuado. En este momento lo mejor que pueden hacer es ayudar en la Tierra y volverse más fuertes. Mejorar. Su oportunidad ya llegará. Nigel mira a Bernicosa. —¿Y llevas a un perrito contigo? —También tienen un lobo —señala Bertrand. —Puedo preguntar por qué tienen un lobo. —Ese perrito haría que te miaras en los pantalones —Nueve le responde a Nigel. —Los NTAL no están autorizados a participar en esta operación de cualquier manera —Caleb señala. —¡Oh, cállate, Capitán América! —responde Nigel. —Estoy listo para luchar. —¡Ay, niño! —dice Nueve condescendientemente. Y luego teña sus palabras y acritud. —No lo estás. —Mira, esto es lo que en realidad John está diciendo —digo cruzándome de brazos. —En el caso de que nos maten, que no está totalmente fuera de lo posible, dependerá de ustedes salvar el planeta. Por lo tanto, es mejor si no van allá. —¡Pero qué franca hacéis! —urmure a Marina sacudiendo la cabeza. Nueve aplaude a algo ansioso. —¡Hagámoslo! Dejamos a la guardia humana en el hangar y abordamos la nave de Lexa. Minutos después, nos aseguramos a los asientos y salimos disparados del túnel, tomando la misma ruta exacta a la de hoy. Una vez que estamos en el aire, John se pone de pie. —Hay una cosa que no mencioné antes —anuncia John. —No quería que los militares se enteraran de esto. Todo el mundo mira con curiosidad a John. —¿De qué estás hablando? —pregunto. —No solo vamos a robar los dispositivos de camuflaje. —Explica. Vamos a secuestrar el buque de guerra también. Fin del capítulo 16 Capítulo 17 Hay un pelotón de operaciones especiales canadiense acampado en una arboleda de tres millas al sur de las cataratas del Niágara. Ellos son alrededor de 50 hombres fuertes entrenados para moverse rápido, también equipados con pesadas armas de fuego, incluyendo misiles dirigidos desde tierra. El buque de guerra por el que llegamos aquí para secuestrar no es visible desde donde ellos están estacionados. Los soldados permanecen fuera de vista, por obvias razones. Aún así, tienen algunos exploradores vigilando alrededor de las cataratas del Niágara, transmitiendo imágenes granuladas del buque de guerra que asoma, skimmers peinando los alrededores, tropas en la tierra inspeccionando las piedras de loralita dormidas. Nos proporcionaron toda esta información tan pronto como aterrizamos, sin interferir en nada más posteriormente. Podría acostumbrarme a la hospitalidad canadiense. Si las cosas van mal en la nave de guerra, este pequeño equipo de operaciones especiales cubrirá nuestra retirada. Nuestra supervivencia, según el oficial al mando, es su única prioridad. Ellos fueron informados de nuestro valor estratégico. Todo esto gracias al general Lawson. Supongo que a veces no es tan malo tener al gobierno de tu lado. En la nave de Lexa, ahora estacionada junto a los hombres de las operaciones especiales, abrocho sobre mi pecho un chaleco improvisado. Un dispositivo de camuflaje está conectado a la parte delantera, conectado a una batería apresuradamente sujetada en la parte baja de mi espalda. Esto es lo que me va a meter a bordo de la nave. —¿Estás seguro de que no puedo ir? Nueve me pregunta por vigésima vez. —Sólo puedo llevar a dos, replico. Seis debe venir por si echo a perder nuestra invisibilidad, y Adam es obviamente crucial para... —¡Volar tu nave robada! Adam interrumpe sacudiendo la cabeza. Lo atrapó pasándose la mano por el cabello negro. —Parece escéptico. De hecho, la mayoría de mis amigos se ven escépticos desde que di a conocer el plan de comandar la nave. Adam continúa. —Sabes, yo solo he piloteado naves de guerra en un simulador. No es un trabajo de una sola persona. No si quieres tener las armas en línea también. —Tengo Fenty, le digo. En el peor de los casos, estrellaremos contra las cataratas. Una menos por la cual preocuparnos. —¿Cuántos mogadorianos van a ver en esa nave? —pregunta Marina, dirigiéndose a Adam. Él me dirige una mirada de incertidumbre antes de responder. —Miles, probablemente —dice él. Para obtener el control de la nave, tendremos que hacernos con el puente. —¿Y el puente dónde está? —le pregunto a Adam. Asumiendo que nos metemos por el hangar, estaría en el extremo opuesto de la nave. —Miles —Marina repite. —Por lo menos somos afortunados de que algunos estén patrullando el área alrededor. Eso los dispersará un poco, agrega Adam, aunque suena aprensivo. —Es un ejército —puntualiza Marina. Ella sacude su cabeza. —Esto es el loco, John. Robar el dispositivo de camuflaje bajo las narices es una cosa, pero hacer todo esto solos no vamos a estar solos, le digo. —Con el chaleco atado en forma segura a mi pecho, abro la cremallera del bolsillo de frente. Inmediatamente Vernicosa se encoge del tamaño de un ratón. Con una mirada a su compañero quimera, Dust hace lo mismo. Dejamos el resto de las quimeras en Passions Creek con instrucciones de vigilar a la guardia humana. Me agacho y recojo ambas quimeras, depositándolas a salvo en mi bolsillo, en el bolsillo de mi chaleco. Marina levanta una ceja hacia mí. —Así que, en vez de miles contra tres, ahora son miles contra cinco —replica Marina y se aclara la garganta. —John, sé cómo te estás sintiendo. La corto con un movimiento de mi mano y encuentro sus ojos. Sé que las probabilidades parecen malas. Sé que he parecido muy frío en los últimos días y quizás un poco loco. Y sé que la sensación que estoy provocando a mi alrededor no ha mejorado desde el oscuro sueño que compartí con Setracusa la noche anterior. Puedo decir, por la forma en la que ellos me están mirando, que me veo quizás un poco desquiciado. Incluso, consciente de que es cierto, sé que puedo lograrlo. Siento el poder corriendo a través de mí. Una nave de guerra no es suficiente para detenerme. —Tienes que creer en mí —instó a Marina, manteniendo mi tono mesurado, con la esperanza de que ella pueda sentir mi certeza y verla en mis ojos. Sé lo que estoy haciendo. Lo tengo bajo control. —Miren —dice Seis, antes de que Marina o Nueve puedan presentar más quejas—. —Adam y yo nos vamos a enfocar en sacar los dispositivos de camuflaje fuera del skimmer, sin ser vistos, como teníamos planeado originalmente. Y John va a concentrarse en mantener a raya a los mogadorianos. Si él mata a varios miles de ellos en el proceso, mejor todavía. Si no, pues lo rescatamos. Marina exhala por su nariz. —¿Y cómo sabremos si están en problemas? Ella levanta su mano. No ha dicho mucho desde ayer, y me alegro por eso. La última vez que hablamos fue una charla difícil de asimilar. El brillo en sus ojos está un poco más atenuado que ayer. —¡Lo revisaré telepáticamente! —Eli dice. —Y si estamos en problemas, me escucharás llamándote —agrego. —¡Ah! —dice Marina con la cabeza inclinada. —¡Ahora puedes hacer eso! Lexa se inclina contra la puerta de la cabina, escuchando todo lo que decimos, sin comentar. —Tenemos un segundo dispositivo de camuflaje instalado en nuestra nave —dice. Atravesaremos el campo de fuerza sin problemas. Solo deben dejar una puerta abierta para nosotros. —Eso no será necesario —respondo. Seis resopla. —Te dejaremos una entrada, Lexa. Y me dedica una significativa mirada. Mejor prevenidos que estúpidos. —¡Y traigan algunos de los canadienses con ustedes! —agregas Adam. Y luego me mira. —Tú sabes, por si nos encontramos con algún obstáculo. Yo vuelvo a chequear que todo esté seguro con mi chaleco y que el dispositivo de camuflaje esté activado. Entonces doy una última mirada hacia los otros y digo, —¿Estamos bien? Cuando nadie contesta inmediatamente bajo la rampa de metal de la nave de Lexa y entro al brumoso aire de la mañana, hay un escuadrón de soldados al pie, de cerca, esperando para ver si los vamos a necesitar para algo. El resto de su unidad forma un perímetro suelto cauteloso entre los árboles. —Todavía es extraño para mí estar constantemente rodeado de hombres y mujeres armados que esperan que los lidere o que los salve. Tomo una respiración profunda e inclino mi cabeza hacia atrás, mirando al cielo gris y a las cimas puntiagudas de los pinos. —¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? —Esa es seis, al lado mío. Su voz es baja para que los demás no me escuchen. Adam permanece unos metros detrás de ella todavía en la rampa. —Tengo que hacerlo. —Le digo, mi voz también baja. Necesito saber de qué soy capaz. —¿Sabes que todo esto es un poco suicida, no? —Estoy lejos del suicidio. —Replico con gravedad. —Solo recuerda que no estás haciendo esto tú solo. —Replica ella y palmea mi hombro. —Conozco la sensación de querer lanzarte contra todos tus enemigos hasta que se hagan pedazos o tú te hagas pedazos, pero... —Mientras ella habla, un recuerdo emana a la superficie de mi mente de seis con tal fuerza que es imposible para mí ignorarlo. —Todavía estoy tratando de dominar esa cosa de la telepatía. —La parte más difícil de esto es dejar que los pensamientos de los demás se mantengan en privado. —Simplemente vienen corriendo hacia mi mente, no deseados, como esta visión de seis parada en frente de un enorme hueco en el suelo. —El viento remolinándose alrededor de ella, escombros de metales y rocas atravesando el aire. —A su otro lado, del hueco, está Cetra Cusá, huyendo sobre sus talones, empujando contra ella con su propia telequinesis. —Al lado de ella, a su lado está Sara. —Ella jala del brazo de seis tratando de conseguir que se retire del torbellino de la metralla alrededor de ellas. —México. —Me estremezco ante el recuerdo, todo esto inundando mi cerebro a menos de un segundo, y seis deja de hablar para mirarme divertida. —¿Estás bien? —Estoy bien. —Digo y me contengo telepáticamente cerrando mi mente. —Necesito más práctica con muchos de estos poderes, pero no hay tiempo para eso. —Seis me frunce el ceño, pero no presiona. —Ella alcanza su bolsillo y deja ver un avejentado teléfono con tapa que ella abre para revisar la pantalla. —¿Qué es eso? —pregunto esperando cambiar el tema. —El intento de Sam de imitar el dispositivo de camuflaje. Ella aclara, sosteniendo el celular. Quiere que lo pruebe antes de que se le agote la batería. —No me sabía que Sam había hecho un progreso con eso. El teléfono no es mucho, pero Sam nunca me ha decepcionado. Toco el dispositivo de camuflaje mogadoriano enganchado a mi pecho. ¿Deberíamos usar este en vez de ese? —No experimentaremos mientras estamos volando. Adam dice, uniéndose a nosotros. —Si todo sale bien, tendremos muchas posibilidades para probar el dispositivo de Sam. Seis asiente de acuerdo y guarda el celular. Los miro a ambos. —¿Listos? —Listo. Adam contesta. Seis nos mira a nosotros dos. —¿Y cómo lo haremos exactamente? Pregunta Seis. Toma un poco de trabajo para que nos arreglemos. Seis se pone en mi espalda, en una posición a cuestas, sus piernas enganchadas en mi cintura. Abrazo a Adam por detrás, mis manos cruzadas a través de su pecho. Desde allí, Seis puede pasar por mí y alcanzar el hombro de Adam con su mano, en caso de que tenga que tomar el control y hacernos invisibles. —Siento a ver mi cosaria dos, retorciéndose en mi bolsillo de mi pecho, tratando de ponerse cómodos. Debemos vernos bastante ridículos. Puedo ver sonrisas débiles y cejas levantadas de los oficiales de operaciones especiales, cercanos a nosotros. Y estoy muy seguro de escuchar silbando a nueve desde la nave de Lexa. La vergüenza es solo temporal, porque nos volvemos invisible inmediatamente. —¿Lo estás haciendo tú o yo? Seis pregunta. —Mejor que lo hagamos los dos, le digo. Yo solo he tenido el legado por unos pocos días. Puedo cometer un error. —Ah, eso es alentador, dice Adam sarcásticamente. —No te preocupes, le digo. Realmente es el vuelo lo que me preocupa. —Pero estamos a punto de... Antes de que Adam termine ese pensamiento, nos lanzamos al aire. —No es el despegue más agraciado. Es más fuerte de lo necesario, pero sirve. Pronto estamos elevándonos sobre las copas de los árboles a alta velocidad. Recuerdo lo que Cinco me enseñó. Básicamente a no pensar mucho en lo que hago y a confiar en mis instintos. Eso significa ir rápido y hacia adelante. Adam agarra con fuerza mis brazos con sus manos y puedo escuchar a seis reír contra mi oreja mientras el viento golpea nuestros rostros. —¿Esto es tan raro? —admira seis. —¡Me siento como un fantasma! —Esperemos no ser uno pronto —dice Adam de vuelta. Es definitivamente extraño ser invisible, volar a través del aire, como si fuéramos la brisa misma. Desearía tener más tiempo o quizás la capacidad para apreciar esto. Todo lo que puedo pensar es en lo que viene adelante y pronto se hace visible. El bulto gris, acero de la nave de guerra en forma de escarabajo, se cierre sobre las cataratas del Niágara. Esta nave no es tan grande como el Anubis, pero sigue siendo una vista aterradora de contemplar. —¡Ahí está la piedra del oralita! —indica seis. —¡Ese gris anodino allá abajo! —Miro hacia el pedazo de desierto, al nivel del inicio de las cataratas. No puedo identificar la piedra desde esta altura, pero sí puedo notar fácilmente a la multitud de mogadorianos que aseguran el área. También puedo ver a los tres skimmers hundidos que fueron tomados por la Garda Humana. Más de las pequeñas naves navegan a través del aire alrededor del buque de guerra, patrullando los bosques cercanos en pequeños círculos. Vuelo más cerca de la nave de guerra mientras miro hacia abajo. —¡John! Adam me advierte mientras evalúo la patrulla de mogadorianos. —¡John! —Busco con la mirada justo cuando escucho el zumbido vibratorio del motor de un skimmer. Está prácticamente justo encima de nosotros. El piloto no puede vernos, pero igualmente está volando peligrosamente cerca. Nos desvío con fuerza hacia la derecha y apenas evito que seamos cortados por una de las espeltas alas de los skimmers. —¡Mierda! —grita seis. Sus uñas arañan mi cuello mientras casi se pierde su agarre. Hacemos unas volteretas. Los giros me desorientan y por un momento estamos cayendo en picada hacia la corriente de abajo. Mis dedos se aflojan y Adam se resbala unas pocas pulgadas lejos de mí. Lo agarro fuerte por debajo de las axilas, apretando mis dientes, y nos estabilizo y me pongo a volar derecho de nuevo. Todos nos agarramos un poco más fuerte ahora. —¡Perdón! —digo. —Retiro toda la duda que tenía cerca de tu plan, dice Adam sin aliento. —¡Eso, si eso significa no volver a volar nunca más contigo! ¡Robaré una docena de naves si quieres! El skimmer que casi nos tira vuela sin prisa dentro del hangar de la nave. Las puertas quedan abiertas detrás de éste. A pesar del susto, ésta es una sincronización perfecta. Duplico la velocidad, intentando pasar a través de las puertas. Mientras nos acercamos a la nave, el campo de fuerza finalmente se hace visible. No lo puedes ver realmente hasta que estás corriendo directamente hacia él. Una vez que estamos a menos de 100 yardas más o menos, el aire alrededor de la nave parece curvarse como las líneas del calor que aflojan sobre el pavimento de días calurosos. Puedo distinguir un tipo de malla con energía como una red rodeando la nave de guerra, lo que le da una débil tonalidad roja. Esto me recuerda a Laura, que rodeaba la base de la montaña de Virginia Occidental, la que hizo que me sintiera enfermo por días después de haber corrido de cabeza hacia ella. ¿Estamos seguros de que el dispositivo de camuflaje va a funcionar, verdad? Pregunto demasiado tarde. No hay manera de que tenga tanta habilidad de volar para frenarme justo ahora. ¡99% seguro! Replica Adam. Golpeamos el campo de fuerza y pasamos a través de él. Hay un débil zumbido en mis oídos y una vibración eléctrica en mis dientes mientras pasamos a través del campo de fuerza, pero además de eso estamos bien. Nos impulso hacia adelante disminuyendo mi velocidad para no chocar cuando lleguemos a lancar. Segundos después estamos dentro de la nave justo cuando el skimmer que seguíamos toca el suelo para aterrizar. Nos mantengo flotando por un momento, así puedo agarrarle la corriente a las cosas. Aunque él y me haya conocido por el Anubis, nunca había estado realmente en una de estas naves. La bahía de atraco es enorme. El techo es alto, con docenas de skimmers arreglados en filas ordenadas. Parece que solo tienen un cuarto de su flota rondando por las cataratas. Y eso es algo bueno para nosotros dado que necesitamos esas naves estacionadas y las vamos a desmantelar. Además de los skimmers, no hay mucho más pasando aquí. Solo un montón de maquinarias de reparación, unos pocos desintegradores y algunos tanques de combustible. Hay alrededor de unos 50 mogadorianos dedicados al trabajo de distintas tareas, incluyendo la pequeña tripulación del skimmer que seguimos hasta aquí. Ellos salieron de su nave y comenzaron a reportarse. Lentamente, nos establezco sobre la cubierta. Los zapatos de Adam hacen un chirrido cuando chocan el piso de metal y casi pierden el equilibrio. Ninguno de los mogadorianos se da cuenta. Seis, ¿tienes a Adam? Le pregunto telepáticamente. Siento el brazo de Seis tensarse en mis hombros mientras hablo en su mente. Ella cambia de posición. Presumiblemente para tener un mejor acarre sobre el mogadoriano. Lo que no es exactamente fácil ya que no nos podemos ver entre nosotros. ¡Lo tengo! Ella piensa de vuelta después de un momento. Dejo ir a los dos. Ahora, manteniéndome solamente a mí, mi propia invisibilidad. Voy a despejar la habitación. ¿Necesitas ayuda? Piensa ella, pero corto la telepatía antes de que cualquier otro pensamiento me llegue. No necesito ayuda. Cuidadosamente enrollo la manga de mi camisa. Esto era algo que no quería que los demás me vean usando, temeroso de los malos recuerdos que podían traerle a los demás. En realidad, estoy un poco contento de no tener que verlo yo mismo, continuando invisible como estoy. Debería instarme a mí mismo a preguntar en qué me he convertido. Depliego la cuchilla de cinco en mi antebrazo. Se la quitamos de Nueva York y yo la tomé de las cosas de nueve esta mañana. Es la herramienta letal perfecta para este trabajo. Aguja filosa y sigilosa. Floto a través del hangar. Así no hago ningún ruido. Hay un panel a un lado de la habitación con un intercomunicador y algunas pantallas de video, comunicaciones. Hay dos mogadorianos situados allí mientras me aproximo, mirando las transmisiones en vivo enviadas por los esquimers patrullando en las cataratas. Conduzco la epada de cinco dentro de la base de los cráneos, uno después del otro. Tan rápido que ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban siendo atacados. Me doy vuelta. Ninguno de los mecánicos o pilotos mogadorianos lo ha notado. No le voy a permitir a ninguno de ellos llegar a mí. No le voy a permitir a ninguno de ellos pedir por ayuda. Metódicamente empiezo a trabajar mi camino a través del hangar. Recojo primero a los rezagados, los que están aislados. Puedo flotar justo encima de ellos, justo enfrente de sus horribles caras, y la espada va fácil. Ninguno consigue ni siquiera gritar. En cierto punto, quizás, después del décimo o vigésimo, mi mente se pone en piloto automático, y comienzo a sentir que ni siquiera soy yo quien hace esto, que solo está sucediendo enfrente de mí. Soy un fantasma. Un fantasma vengador. Es rápida la manera en la que mato. Misericordiosa. Una mejor muerte que la que estos bastardos le dieron a la gente de Nueva York, o a cualquiera de los otros millones de personas que han asesinado. Sara. Después de unos pocos minutos, uno de los mogadorianos dispara una alerta. Era de esperarse eventualmente con todo el polvo flotando a través del aire, con sus números reducidos a la mitad. Empiezan a buscar a su alrededor frenéticamente. Uno de ellos grita algo en mogadoriano y cae sobre sus rodillas luciendo histérico. Un par de los otros sigue su ejemplo. No estoy seguro de qué hacer con esto. La mayoría de ellos corren hacia los bastidores de desintegradores o a la formación de skimmers no tripulados. Láseres de fuego chisporrotean a través del aire desde la dirección del panel común. Disparos de desintegradores que no puedo ni siquiera ver. Al parecer, seis y Adam ayudaron con ellos mismos. Y después redoblaron los esfuerzos para asegurarse que los mogadorianos se hayan acabados. Inteligente. Muy inteligente. Supongo que sí necesité una poca de ayuda después de todo. No requiere de mucho tiempo para que el hangar sea despejado. No preparados y luchando contra oponentes invisibles, donde creían que estaban seguros, los mogadorianos no tuvieron ni un solo chance. Cuando el último de los mogadorianos es solamente una cubierta granulada en el parabrisa de uno de los skimmers, me vuelvo visible. Seis y Adam siguen mi ejemplo, ahora sosteniendo espadas. Adam me mira, ojos abiertos, quizás un poco abrumado por la matanza. ¡Mierda, John! Dice Seis, alzando una ceja ante mi elección de armamento. ¡Eso fue bastante intenso! Seis trota hacia las puertas dobles que separan el hangar del resto de la nave. Chequea por si hay refuerzos esperando. Nosotros cortamos a los mogadorianos antes de que pudieran dar la alarma, pero alguien pasando por aquí podría haber escuchado las espadas. Ella levanta los pulgares hacia arriba. ¡Todo bien! Atrapó la mirada de Adam y señaló el sitio donde el mogadoriano cayó sobre sus rodillas. El que entró en pánico. ¿Qué estaba diciendo? Adam traga fuerte. Él decía que ese trago usar realmente los había abandonado, que sus vidas estaban terminándose ahora que el amado líder estaba muerto. ¡Mmm! ¿Así que algunos de ellos realmente creerían en eso? Pregunta Seis. ¡Oh, sí! Deplica Adam. Especialmente cuando John empezó a ir como todo un dios de la ira. Ellos no han visto nada todavía. Contesto. Abro el bolsillo de mi chaleco y finalmente dejo suelto a ver Nicózar y a Dust. Ellos se transforman en la forma de Beagle y Lobo, pareciendo muy contentos de estar fuera del cautiverio. Dust empieza a olfatear alrededor del piso, eventualmente haciéndose su camino hacia la salida con Seis. Pánicoza se sienta a mi lado y lame la punta de mis dedos. Si un perro puede parecer preocupado, él lo hace. Pero yo lo ignoro. Ok. ¿Cuánto tiempo tomará antes de que noten que tomamos toda una división entera, eh? Pregunta Seis. Caminando más cerca ahora que Dust vigila las puertas. Adam se coge de hombros. Ah, depende de cuándo se supone que tenían que salir la siguiente patrulla. No se preocupen, les digo dando zancadas hacia las puertas dobles. Enfóquense en conseguir separar todos esos dispositivos de camuflaje. Yo veré el resto de la nave. ¡Ten cuidado! Me dice Seis. Y luego atravieso las puertas, barnicos, aridos, pisando mis talones. El pequeño pasillo fuera del hangar está vacío. Así que me tomo un momento y me arrodillo para hablar con las quimeras. Cuiden mi espalda, les digo. Puedo hacer esto tanto como nadie llegue por mi espalda. O me tome por sorpresa. Y tampoco queremos que nadie consiga llegar a Seis y a Adam. Mientras hablo, las quimeras se transforman en criaturas más imponentes. Siguen en su forma perruna, pero están mucho más musculosos y con garras más afiladas, piel curtida, duradera y colmillos malvados. La única forma por la que puedo distinguirlos es por la franja de pelaje gris que Dos siempre tiene en su espalda baja. Buen aspecto, muchachos. Les digo y me paro. Y comienzo a profundizarme en la nave. Hay una reclusa en la siguiente puerta que requiere un poco de fuerza para ser activada. A través de esta el pasillo se abre, rojo encendido y áustero, con las puertas ramificándose a ambos lados. Hay un par de mocadrianos caminando justo hacia mí, ambos estudiando un mapa digital de las cataratas en Niágara. Vuelo hacia adelante, apuñalo al primero en el ojo y agarro al segundo por la garganta. ¿En qué dirección está el puente? Le pregunto. Él apunta hacia adelante con su cabeza, quiebro su cuello. No quiero que ninguno de estos bastardos estén siguiéndome, así que tomo cada cuarto uno por uno y dejo el puente para lo último. La primera zona a la que llego se ve como un cuartel. Las paredes son apanaladas, con estrechas camas tipo cuchetas. Los nacidos en tanque duermen prácticamente unos sobre los otros. Hay cientos de mocadrianos aquí ahora en reposo, muchos de ellos conectados con vías intravenosas a ese cieno negro que Cetracosa ama tanto, mejorándose a ellos mismos mientras dormitan. Supongo que duermen por turnos descansando hasta el siguiente asalto. Hoy su despertador son bolas de fuego. Extiendo mis manos y dejo salir por la punta de mis dedos tanto fuego como puedo manejar. Lo dejo salir hasta que mi ropa totalmente comienza a humear. Pronto hay una pared de crepitante fuego saliendo de mí, rugiendo dentro del cuarto, huelo plástico quemado y el olor a tueste podrida que es el cieno negro hirviendo. El fuego comienza a expandirse más allá de mi control. Se me ocurre que no quiero infringirle ningún daño irreparable a la nave. Tan pronto como el pensamiento cruza por mi mente, la sensación de mis manos cambia y me voy del puro fuego dentro del cuarto a pulverizar el espacio carbonizado con hielo y escarcha. Uno de los legados de Marina, sin darme cuenta de siquiera que había recogido ese, funciona de manera muy similar a mi lumen. Es hoy igual a que poner un auto en reversa. Los mogadorianos que lograron escapar de sus literas evitaron incendiarse son rápidamente interceptados por una descarga de carámanos de hielo. Arrasar con los cuarteles consigue su atención. Mientras me voy, un pequeño grupo de mogadorianos se precipita hacia abajo por el pasillo en mi dirección. Vernic, Cossary y Dos los despachan rápidamente saliendo de los cuartos adyacentes junto a los mogadorianos que se acercaban a mí. Me doy cuenta de que los mogadorianos no están preparados para esto. No están preparados para nada. Ahora saben cómo se siente. Me vuelvo invisible. Antes de entrar al siguiente conjunto de cuartos, inmediatamente soy saludado por una voz robótica que alterna entre inglés y mogadoriano. Ríndanse o mueran, dice la voz. Bajen sus armas, amado líder. Me doy cuenta de que es un curso de idioma. Los mogadorianos han estado puliendo sus habilidades en inglés. Y eso no es todo. Más adentro del cuarto distingo un campo de tiro. Gente en forma de blanco gritando y corriendo contra un fondo siempre cambiante de las ciudades más famosas de la tierra. Nueva York, Londres. Hay un marcador digital para la puntuación de los tiradores, que actualmente se encuentra en cero dado que el programa ha sido abandonado. Los mogadorianos entrenando acá me escucharon llegar. Han abandonado sus tareas y formado dos grupos a ambos lados de la puerta, desintegradores listos. Si hubiese entrado aquí, me habrían descubierto. Demasiado mal. Soy un tipo de objetivo diferente. Tranquilamente, entro en el medio de la habitación y me vuelvo visible. Los mogadorianos gritan sorprendidos y abren fuego. Rápidamente me vuelvo invisible de nuevo y vuelo por encima del fuego de sus desintegradores y terminan triturándose entre ellos en medio de un fuego cruzado. A los sobrevivientes los termino mientras floto por encima de ellos, apuñalándolos con la espada de cinco, arruinándolos con el fuego y el hielo a corta distancia, convirtiéndolo a otros en piedra con la mirada. Pocos de ellos tratan de salir de la habitación. Pérnicos salidos los esperan. Saludándolos con garras y rechinando sus dientes. En cierto punto, mientras estoy despejando el cuarto de entrenamiento, una alarma chirriante comienza a dispersarse. Se hace eco por la nave entera y es acompañada por el parpadeo rítmico de luces rojas que corren a través de las paredes y el techo. No más elementos sorpresa. Ahora saben que estoy llegando. Cuando comienzo a hacer mi camino al puente, el pasaje está sospechosamente vacío de enemigos. Rondando a pocos pasos detrás de mí, tanto vernicosa como tos, dejan salir gruñidos de advertencia. Los mogadorianos han caído casi seguramente de nuevo en una posición defensiva, en un punto de ahogo, donde puedan lanzarme con toda su fuerza de fuego. Bueno, veamos qué es lo que tienen. Dos puertas dobles altas están frente a mí. Detrás de ellas está el puente. La alarma sigue sonando. Las luces siguen parpadeando. Cuando estoy a menos de 20 pies de ellas, las puertas se abren con un fuerte ruido hidráulico. A través de las puertas hay una amplia escalera que conduce hacia arriba. Encima de las escaleras puedo apenas vislumbrar las ventanas en forma de cúpula en el área de navegación del puente. El cielo azul de Canadá es visible. La nave es controlada desde aquí. Seguramente un comandante nacido de verdad está allá arriba en algún lugar. En las escaleras entre mi meta y yo, hay alrededor de cientos de mogadorianos. La primera fila sobre los estómagos, la siguiente fila en una rodilla y la siguiente de pie. Las filas de atrás de estas filas del primer escalón. Y así sucesivamente, llenando la escalera completamente. Uno de ellos sostiene un desintegrador apuntando a mi dirección. Hubo una vez en la que esto me hubiese aterrorizado. ¡Vengan! Les grito. El pasillo chisporrotea con energía cuando cientos de desintegradores son disparados a la vez. Fin del capítulo 17 Capítulo 18 ¿Crees que él está bien? Adam pregunta. Aparto mis ojos de la puerta de salida del hangar por un momento para lanzarle a Adam una mirada. Él no se da cuenta porque tiene la cara enterrada en una maraña de cables y cordones eléctricos. Está tumbado sobre su espalda debajo del zapicadero roto abierto de un skimmer. Sus manos trabajan rápidamente para desconectar el dispositivo de camuflaje. John sigue con vida. Si eso es lo que quieres decir. Le respondo. Hasta ahora ninguna nueva cicatriz ha quemado su camino a través de mi tobillo. Adam se sienta. Me quedo cerca agachada. La cabina de este último skimmer estaba abierta. Traigo un cañón mogadoriano y apunto hacia la puerta. En caso de que algún mogadoriano logre pasar a John e interrumpa lo que estamos haciendo. Hasta el momento todo ha estado tranquilo. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Adam responde. ¿Quieres decir psicológicamente? Le digo. Sí. Responde. Salimos de este skimmer y pasamos al siguiente. Coloco el dispositivo de camuflaje en una caja de herramientas apilado junto a los otros que hemos hurtado. Creo que él está tan bien como cualquiera de nosotros. Le digo. Quiero decir. ¿Qué esperabas? No lo sé. Adam admite. Pero él me asusta un poco. No respondo a eso. Estaría mintiendo si dijera que los cambios que ha tenido lugar últimamente en John no dan algo de miedo. Sigue siendo el mismo chico que conozco, confiado y amable. Solo que al máximo con poder y un hambre de venganza. Tal vez eso es exactamente lo que necesitamos en este momento. Una alarma comienza a sonar y las luces de la bahía de aterrizaje empiezan a apagarse y a prenderse. Adam saca otro dispositivo de camuflaje antes de mirarme con las cejas arqueadas. Ya sé que esa es una mala señal. Le digo. Adam se encoge de hombros. Es la alerta máxima para intrusos o ataques. Así que ellos saben que estamos aquí. Nos iban a encontrar eventualmente. Ahora, si John va a la misma velocidad con la que salió de aquí abajo, esta alarma está a unos 20 minutos retrasadas para hacer cualquier bien. Nos movemos al siguiente skimmer. Ahora mi agarre es mucho más fuerte sobre el mango del cañón. Antes de subirnos, algo llama mi atención. Un zumbido desde el sistema de comunicación de la bahía de aterrizaje. Toco el hombro de Adam. ¿Qué es eso? La dé a su cabeza para escuchar. Pero él no puede escuchar por encima de la alarma. Corremos hacia el panel de control. A tiempo de escuchar una brusca voz ladrando en Mogadoriano. Adam inmediatamente mira hacia la entrada totalmente abierta de la bahía de aterrizaje por la que entramos. El cielo azul y el aire fresco está allá afuera. Los skimmers que estaban patrullando detectaron el alarma y están pidiendo confirmación. Cuando Adam dice esto, un par de pequeñas naves exploradoras salen de la luz, dirigiéndose a la zona de aterrizaje. Grandioso. Le digo, prepárate para pelear. No necesariamente. Adam responde. Sus dedos se ciernen suspendidos sobre el botón rojo de la pared del control. Las dos naves se acercan zumbando. Pongo una mano sobre la nuca de Adam, lista para volvernos invisibles en cualquier momento. Pero cuando los skimmers están cerca del punto de llegar a la bahía de atraque, Adam aprieta el botón. Dos pesadas puertas blindadas se cierran automáticamente, como mandíbulas, de justo delante de los skimmers, sellando la zona de aterrizaje. Los skimmers no tuvieron la oportunidad de cambiar el curso. Hay una sacudida cuando ambas naves chocan al lado de la nave de guerra. Adam y yo nos balanceamos hacia atrás y hacia adelante por la fuerza. Puedo escuchar a las naves explotando por el impacto, y una delgada lengua de fuego se las arregla para pasar entre las gruesas puertas blindadas. Esto debería mantenerlos afuera por un tiempo, Adam dice. Él presiona unos cuantos botones más en el panel de control para bloquear las puertas blindadas en su lugar. Bien hecho, le digo. Ahora solo tenemos que preocuparnos por los miles de mogadorianos con los que estamos atrapados aquí. En ese preciso momento, la puerta lateral que conduce a la bahía de aterrizaje se abre de golpe. Inmediatamente giro con mi cañón hacia esa dirección. La del dedo apretando la mitad del gatillo. —¡Tranquila! ¡Solo soy yo! —dice John. John entra zancadas a la habitación. Pernico sale y dos, pisándole los talones, lucen monstruosos. Las dos quimeras montan guardia en la puerta, mostrando los dientes, listos en caso de que cualquier mogadoriano siga a John a través de la nave. John respira fuerte y está literalmente echando humo. Su camisa se incendió en algunas partes y hay quemaduras de cañón en sus hombros, brazos, pechos y piernas. Ni siquiera parece haberse dado cuenta. Adam y yo intercambiamos una mirada. —John, ¿estás...? Niego con la cabeza sintiéndome como una idiota por preguntarle si está bien. —¿Estás herido? John se detiene frente a un estante con arsenal mogadoriano. Se mira a sí mismo, incluso como si no se hubiese dado cuenta. —¡Oh, sí! —dice. Él empieza a correr sus manos por las heridas que puede ver en sus brazos, usando su legado de curación para sanarlas, y luego se detiene. Entrecierra sus ojos un momento y las heridas a través de todo su cuerpo comienzan a cerrarse al mismo tiempo. —¡Wow! ¡Eso es nuevo! —le digo. —Sí —responde John, luciendo un poco sorprendido de sí mismo. Sus ojos están distantes, como si todavía estuviera bajándole la adrenalina de la batalla. Todo parece más fácil desde que empecé a usar realmente misímex. Adam se desliza hacia la puerta para controlar el pasillo. Se toma un momento para rascar a dos detrás de las orejas. Cuando lo hace, provoca un ruido, como de papel de lija, gracias a la forma bestial de dos. La inmensa cola de dos golpetea contra el suelo de metal. —¡Tranquilo! —Adam repite, teniendo en cuenta la condición de John. —¿Ya los han matado a todos? —pregunta. John se agacha frente al estante de armas. Hace a un lado las pistolas y paquetes de batería en busca de algo. —No, hay un montón de ellos —dice con sencillez. —Estoy reagrupándome. —Y ellos también. —No sobrevivirán a otra ronda. —¿Qué estás buscando? —pregunto. —Granadas o cualquier explosivo —dice. —Algo que pueda lanzarles. —¿Hay algunas latas de combustible allí? —señalo. John voltea a ver los tanques utilizados para rellenar los skimmers. Levanta uno con su telequinesis. —Esto es perfecto, creo. —Él mira a Adam. —La nave puede soportar la explosión de uno de estos, ¿verdad? —Adam frunce los labios. —Ah, probablemente. —Yo no querría volarla en el espacio exterior después, pero debe de manejar bien la atmósfera de la Tierra. —Genial —John responde. —Él mira la caja llena de dispositivos de camuflaje. —¿Ustedes van bien? —Casi hemos acabado —le digo. En ese momento, Toss deja escapar un gruñido bajo y Adam se aleja de la puerta. Parnicostra arquea su espalda y se ensancha. —Listo para asaltar. —Desde donde estoy, puedo escuchar la puerta hermética abriéndose justo afuera de la bahía de aterrizaje. —Algo se acerca —susurra Adam. —Creen que estoy herido —dice John y voltea sus ojos. —Imagine que enviarían a unos cuantos para acabar conmigo. John corre directamente a la puerta y un segundo después, cuando la puerta se abre, da rienda suelta a un rayo de vibrante energía plateada de sus ojos. Corro a un lado al tiempo para ver a una docena de mogadorianos con cañones, todos ellos ahora convertidos en piedra tiborrados en el pasillo fuera de la puerta. John levanta su mano y el aire se enfría. Un puñado de carámanos de hielo del tamaño de una viga de acero sale volando desde su palma, desintegrando a los mogadorianos de piedra. —¿Aprendiste ese también, eh? —Algunos legados encajan en su lugar más fácil que otros —me responde. Con los mogadorianos despachados, John se voltea hacia mí. Es como si él solo hubiera aplastado una mosca. —Estoy a punto de tomar el puente —dice. Podría usar tu ayuda. —Momentos después, estamos siguiendo a John a través de las alas cementadas de la nave de guerra. Parece una zona de guerra aquí. Tengo que taparme la boca y la nariz con mi antebrazo a causa de la gran cantidad de ceniza mogadoriana que está en el aire, por no hablar del humo negro que surge de una sección donde parece un infierno que se desató. —¿Tú hiciste todo esto? —pregunto. John asiente. Trajo uno de los tanques de combustible con él cargándolo todo el tiempo con su telequinesis. —¿Y para qué necesitas eso? —pregunto señalando con la cabeza al tanque. —Parece que tu lumen estaba trabajando muy bien. Él flexiona sus manos en respuesta. Me doy cuenta de que su piel es de color rosa brillante, como si hubiese metido las manos en agua caliente. Al parecer eso no se cura con el resto de sus heridas. —Puede que haya usado en exceso los incendios —dice John pensativo. Freí algunas terminaciones nerviosas o algo así. —Ah, supongo que todavía tienes algunos límites. —Aparentemente. John frunce el ceño ante el pensamiento. —A propósito, hay un montón de ellos con barricadas frente al puente. Es un cuello de botella. Fui un mano a mano contra ellos durante todo el tiempo que pude. Decidí que necesitaba ponerme creativo. —Más inteligentemente, no estúpidamente —le digo con ceguedad. —Es solo un corto paseo a través de más escombros y matanza hasta el pasillo que lleva al puente. John nos detiene en seco con una mano levantada sin dejarnos dar la vuelta en la esquina. —Imagino que le dispararán a todo lo que se mueva en este punto —dice John en mi mente. —¿Estrategia lógica? —Adam responde. John dirige su mirada al tanque de combustible y el aire del pasillo comienza a enfriarse. Poco a poco una concha de hielo comienza a formarse alrededor del tanque metálico hasta que ya no es visible. Cuando la congela en una bola de demolición y está lista, John forma afilados carámbanos a través de su superficie. Algunos de estos se agrietan y se rompen y John tiene que volver a hacer el trabajo. —No he dominado esto totalmente —dice mientras Adam y yo lo observamos. —¿Lo estás haciendo bien? —le comento. —¡Mierda, mejor que bien! Después de unos minutos de trabajo, John tiene una bola de hielo con su núcleo de combustible. —¿Vas a arrojárselos? —observo. John asiente. —¿Quieres ayudarme? Podría utilizar fuerza telequinética adicional. Cuando asiento, John se gira hacia Adam y a las quimeras. —Esto probablemente no va a acabar con todos los mogadorianos, pero los va a sacudir. —Cuando escuches la explosión, ven de inmediato. —Hecho. —Adam responde, preparando un cañón que recogió de la bahía de aterrizaje. John toma mi mano. Después flota el tanque de combustible cubierto de hielo frente a nosotros para que podamos poner una mano sobre esto. Nos volvemos invisibles desapareciendo el largo tanque junto con nosotros. Y giramos la esquina. Mi mano comienza a entumecerse, pero la temperatura no parece molestar a John. Hay quemaduras de cañón en las paredes de la anterior escaramuza de John con este montón de mogadorianos arraigados. Al final del pasillo, cerca de un centenar de nacidos en tanque están agrupados hombro con hombro arriba y abajo de una corta escalera. El aire entre nosotros y ellos está lleno de partículas, sus cañones apuntando listos para disparar, pero todo lo que ven es un pasillo vacío. Eso cambia cuando John y yo lanzamos hacia ellos la bola de hielo a exceso de velocidad. Resulta visible tan pronto como dejamos de tocarla y debe verse como un peñasco parecido a parecido de la nada. La empujamos entre los mogadorianos aplastando a los primeros. Después la movemos de lado a lado empalando a un montón de ellos con los picos. Los mogadorianos se recuperan de la sorpresa y rápidamente comienzan a disparar contra nuestra congelada arma. Ellos empiezan a despojarla de sus picos y a quitarle los pedazos de hielo. Algunos empiezan a lucir confiados. Pero entonces uno de ellos dispara hacia el centro y detona el tanque de combustible. La explosión resultante termina tirándome y John se va de lado golpeando su hombro contra la pared, pero mantiene el equilibrio. Mis oídos zumban. El pasillo se llena de asfixiante humo negro. Al menos hasta que conjuro un poco de viento para enviar todo ese aire al puente mogadoriano. Mientras Adam me ayuda a ponerme de pie, veo que barnicos aridos cargan por el pasillo abalanzándose sobre los pocos rezagados que sobrevivieron a la explosión. Eso funcionó mejor de lo esperado, dice Adam. ¡Ay, no jodas! le contesto. Desde el puente podemos escuchar gritos en mogadoriano. Estos no son los gritos de batalla. Estos son gritos de desesperación y están siendo respondidos por una voz femenina fría que reconocería en cualquier sitio. Feridun Ra, alguien probablemente, el capitán de la nave, tiene a Feridun Ra en el comunicador. ¿Qué está diciendo? John le pregunta a Adam. Cuando nos reponemos y empezamos a caminar hacia el puente, Adam se endereza para escuchar. Pequeños incendios y montones de ceniza y trozos de hielo rápidamente derritiéndose abundan en la escalera. Subimos con cuidado. El comandante está reportando que su nave está bajo ataque. Él está pidiendo refuerzos. Quiere hablar con el amado líder, dice Adam traduciendo. ¿Van a enviar refuerzos? John pregunta. Adam niega con la cabeza. Ella está culpando al comandante, diciéndole que no debería haber dejado su posición en Chicago. Dice que esto es un castigo por su falta de fe y que él no es digno como comandante. Resoplo. Danos un poco de crédito, Feridun Ra. Vamos, le digo. Entramos al puente como si fuéramos los dueños de esta nave de guerra, porque francamente lo somos. Hay un domo de cristal que se extiende desde el techo al suelo, por lo que podemos ver ampliamente las cataratas del Niágara. Hay una docena de estaciones con sillas unidas, cada una de ellas ocupadas por mogadorianos encargados de volar la nave de guerra en su lugar, en vez de pelear. El comandante, vestido con un severo uniforme negro y rojo que está cubierto con más adornos que cualquier otra persona, está delante de una pantalla holográfica que está emitiendo actualmente la imagen fea de la horrible cara de Feridun Ra. De hecho, ella nos ve entrar en la habitación antes de que cualquiera de nosotros mogadorianos lo noten, sin decirle nada más al comandante corta la señal. Ah, supongo que no quería charlar, digo. La mayor parte de los mogadorianos inmediatamente se levantan de sus estaciones y apuntan sus cañones hacia nosotros. Yo les arranco las armas de sus manos con mi telequinesis, y John empala a cada uno de ellos con su lanza de hielo. Estos son mogadorianos nacidos de verdad, no los interminables nacidos en tanque, y ellos no se desintegran tan rápidamente como los otros. De hecho, algunos de ellos solo se pueden desintegrar parcialmente, dejando atrás sus medios formados cadáveres. El comandante dejó salvajes en un gesto que él debe de saber que es inútil saca una espada, como la del padre de Adam, la que llevaba a todas partes, y nos grita. ¡Nunca tomarán mi nave! Antes de que él pueda terminar la frase, una ráfaga de fuego de cañón mogadoriano le vuela la cabeza. Todos nos volteamos para ver a un joven que sostiene un cañón mogadoriano. Su cara es una mezcla entre alivio y resignación. John levanta la mano para acabar con este último sobreviviente nacido de verdad con una estaca de hielo. ¡No! Adam grita y pisa al suelo. Una onda sísmica hace que toda la nave de guerra dé un bandazo y que el suelo donde Adam azotó al pie se arrugue como el papel aluminio. John en realidad estuvo a punto de caer, pero solo por un momento. Él usa su legado de vuelo para flotar en posición vertical, luciendo desconcertado mientras que mira fijamente a Adam. ¡No! ¡No lo mates! Dice Adam. El mogadoriano en cuestión, probablemente de nuestra edad y fornido, con el pelo corto oscuro, arroja a un lado el cañón y cae de rodillas delante de nosotros. ¡Mi nombre es Résico Saturnos! Dice el mogadoriano, aunque tengo la sensación de que Adam ya sabía esto. ¡Y estoy a su merced! Fin del capítulo 18 Hasta la próxima Y no olviden comentar, comenten los videos, compartan los videos, suscríbanse, suscribirse es gratis. Y denle likes, eso ayuda a crecer a mi canal. Denle la manito arriba si les gustan los videos, manito abajo si no les gustan. Y nuevamente, gracias por escucharme, gracias por dejarme acompañarlos, y gracias por su apoyo, y gracias sobre todo por estar allí, y por dejarme acompañarlos en todo momento. En sus momentos de ocio, en sus momentos entretenidos, en sus momentos de trabajo, en sus momentos de tarea, en sus momentos de viaje y en sus momentos de sueño. Gracias a todos, y que Dios los bendiga, y que tengan el mejor de sus días. Hasta la próxima